Está muy bien, tío, doctor, porque si sus colegas se están yendo, eso quiere decir que estoy fuera de peligro. Tienes mucha razón, Graciela Andreina, porque el doctor Bable se fue muy optimista. Y además, como solo quedan dos meses de espera para seguir midiendo la evolución del nuevo implante... Y debido a que tu reacción ha sido tan buena a través de los nuevos inmunosupresores, pues creo que ya te podemos sacar de la zona de aislamiento y colocarte en una habitación del hospital. Eso sí que es una buena noticia, señorita, te vamos a sacar por fin de la cueva de los astronautas. ¿Con los astronautas? Tú tienes razón, mire, yo parece que vivo en un submarino de tío, trancado. Yo también me contento, hija, porque así vas a poder estar tranquila y quitarte ese ropero y salir de este cuarto que parece un cuarto de fumigación. Bueno, eso está muy bien, pero ¿sabes qué? Lo que yo realmente quiero es regresar a mí ya a Caracas. Bueno, porque es que extraño mucho a mi prima, a mi hermanito, a mis tías, a Ñuño Escuro de Silvia, al resto de la familia. Paciencia, paciencia, Graciela. Mira, dos meses pasan muy rápido. Y así, con este tiempo, pues, tanto tu vida como tus padres podrán conocer otros sitios más hermosos de Texas que no sea simplemente la habitación del hotel de la clínica, ¿no? Y mira, cuando llegues a Caracas, pues, habrá crecido tu vidito, habrá crecido tu cabello y todo será completamente diferente. Ah, qué bueno. Amén, ojalá. ¡Ey! ¿Qué fue? Y si, y si, y si, y si mis cuentas son exactas, eso quiere decir que nosotros estamos regresando a Caracas el día que te cumplo el día de allí. ¡Guau! ¡Guau! Hay que comenzar a celebrarlo desde ahora. No es como una señal del cielo, primas. Regreso el mismo día que cumplo veinte. Perro, veinte años. Me siento vieja. No, hombre, Graciela, si tú estás vieja, entonces yo soy una anciana. Ay, Graciela, déjalo, invento que yo también tengo veinte. El tiempo pasa volando. Ya, tu niño oscuro ya va a cumplir un año y medio. Y mi vidito precioso va a cumplir siete meses. Eh, ¿te has estado sintiendo bien? Sí, fino, fino. El tío Ignacio dice que estoy increíble. Mira, Gray, ¿y mis tíos cómo están? Pobrecito, están súper desesperados. Bueno, mi mamá se la pasa peleando en el hotel porque no la entienden. Y eso que Houston habla, hablan español, bueno, mucha gente. Bueno, pero que se la calen, que se la calen porque todavía queda un día. Faltan dos meses. Chama y el vido. Ay, mi vido, bello, precioso. Bueno, aunque el otro día vi que le estaba saliendo barriguita. Y se lo dije. Bueno, y espejo que veía, espejo en que se miraba aquí. Sí, yo creo que lo psicosié. Bueno, pero qué bueno, prima, que vas a pasar tu cumpleaños aquí con nosotras. Pero bueno, solo faltan dos meses. No. Chino, veinte años. Veinte años que han parecido como un ciento. ¿No les dije que estos dos meses iban a pasar sin darnos cuenta? Ay, Gracielita, chica, porque no deja esa máquina, deja ese aparato. Y ayúdame a terminar tu maleta, mija. Mira que mañana nos vamos. Y no quiero que después tengamos que devolvernos del aeropuerto porque a ti se te quedó alguna cosa. Listo. Les mando este correo a mis primas para que me esperen mañana y le devuelvo su computadora al tío. No, yo por mi feliz. Mira, el único momento de descanso que tengo es cuando tú estás con el laptop. Porque si no, estoy de cabeza en todo el... como un loco. ¿Verdad que sí? No, pero denle una pausa porque al pobre médico le estás sacando la chicha. Ya paran la cosa del suero, ¿no? Ay. Cuando te ganes el premio Nobel de Medicina me lo vas a agradecer. Pues ya estoy bastante adelantado. Por favor, por favor, no se hagan falsas ilusiones. Dos meses, dos meses tratando de pedir carne o soplita. Y nada, al final como no leo ni se habla el inglés. Sueño con un pabelloncito criollo y unas arepitas. Ay, abuelo, chico. Ah, pues no te desesperen que mañana nos vamos, chico. Y vas a poder soñar esta noche con todos los platos criollos que tú quieras. Pero allá en el cuarto, vente, vámonos. ¿Cómo te vas, no, nieto? Ah, no, sí, ya. Ay, sí, ya, mi vida, dios te bendiga. Ay, friticas, friticas, friticas con queso. ¿Qué pasa por eso? Las arepitas ya. Bien, patacón, bien, patacón. Ramosito Villasmus. Vamos, Dios lo bendiga. Bueno, yo también me voy, los dejo, que descansen. Nos vemos mañana. Buenas noches, tío. Chao. Y usted mañana cumple 20 añitos, ¿eh? Bueno, conociendo a tu familia, seguro mañana te espero un vigo bailable. Ay, Dios, me da mucha cosita que no pudimos celebrar nuestro aniversario. Mire, el único aniversario que yo quiero celebrar es su cumpleaños. Bueno, el día que usted vino al mundo, el día que a mí se me completó la existencia. ¿Para qué más? Ay, estoy tan emocionada de regresar a mi casita. Quiero dormir en mi camita, comer el cruzado que me hace aleida. Ay, oír las guacamayas que pasan por la ventana a las seis de la tarde. Ay, te extraño mucho a mi casita, vida. Y a mis primas también. Bye. Bye. Y a mis primas, por favor, traten de mantener la calma. No pidas, calma, cuña monja, que todos estamos aquí muriéndonos de la hora, ¿eh? Ay, no hay para menos. Pero es que tenemos tres meses que no los vemos. Ay, sí. De verdad, todos están pendientes. Ay, ay, ay. Ay, más, hay un desgraciimiento muy bien. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Ya me puedes bajar Ya probaste que Me puedes bajar del carro como Como todo un caballero Pero sin caballo, cielo Porque yo no le iba a dejar que a usted La motora en esa silla de rueda horrendo Porque usted es una viejita Y ustedes quiten esa cara de cine mudo Porque lo de la silla fue una exageración del tío médico Porque es que él piensa que todavía estamos en la clínica de Injusto Bueno, pero gracias al tío médico A sus colegas A todos sus pensamientos bonitos Todas sus energías que me mandaron Es que estoy aquí de vuelta Y como nueva Y de verdad, muchísimas gracias Por este recibimiento tan bonito De verdad, gracias A Leida, a los cohetones ¡Bravo! ¡Que viva la vida! ¡Que viva! ¡Que viva la gran fiesta que le vamos a hacer a Graciela y Alvido! ¡Que viva! Graciela, eso no es nada Allá adentro está tu gran fiesta ¡Que viva! Tengo un anuncio importante que hacer Durante años Nuestras madres nos pregaron a las 13 Celebrándonos el cumpleaños a las 13 Juntos Sí, y para ahorrarse unos rialitos Resolvía nuestro cumpleaños con una piñata Una torta Y una misma fiestecita Y este año Como grano pudo celebrar su cumpleaños con nosotras Hemos decidido Sin derecho a pataleo Celebrar en esta fiesta el cumpleaños a las 13 ¡Sí! ¡Viva Maite! ¡Maite concejal! ¡Maite concejal! ¡Viva! ¡Atención! 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 ¡Fuego, fuego! ¡Así que vamos, vamos! ¡Fuego, fuego! ¡Dos y tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños la estrella! ¡Cumpleaños feliz! ¡Venos bravianos! ¡Que la prenda! ¡Que la prenda! ¡Que la prenda! ¡Que la prenda! ¡Y grita! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No escucho, no escucho. Ya va, esto es así, sin musiquita. Yo no sé, porque a mí me habían dicho que las Ávila eran las reinas de la rumba. Pero no estoy dudando. ¿Tú quieres música? Prima, ¿se acuerdan del rap? ¡Claro! ¡Música! 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 ¡Somos las primas y somos las mejores! ¡En esta fiesta comamos y tambores! ¡Chu! 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 ¡En este cumpleaños! ¡Vámonos a pasar! ¡Aquí es el Silvia! ¡Vamos a cantar! ¡Mira, Ciela! ¡Ciela! 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 ¡Mamita! ¡No te agite tanto, Lidia! ¡No te agite tanto! ¡Ciela! ¡No brinques tanto! No te agite, porque no vas a hacer que te desmayes como la vez de Cristóbal. Es verdad, de verdad, Graciela, Graciela. Además estás llegando, estás llegando. ¡Ay, Cristóbal! No te vayas a poner de guafiesta como el vidrio. Porque ¿saben una cosa? Eso era antes que estaba enferma. Y yo ahora estoy sana. ¡Estoy sana! ¡Chu! ¡Hanera vida!